¿Qué significa esto para el parque? Que sea la visita de la gente, que sea con calidad, con servicio y que sigan disfrutando de esta maravilla que es el Parque Nacional de Iguazú, las Cataratas de Iguazú y la provincia de Misiones que son los lugares más increíbles que tenemos en la Argentina. Recibiendo el turismo un millón veinte días antes, ¿qué perspectiva se puede hacer para el final del año comparándolo con el 2017? Fue un año excelente. Excelente, vamos a estar casi pisando el millón y medio yo creo, Dios quiera que lleguemos, no estoy seguro, pero vamos a estar ahí al borde, así que venimos creciendo de forma permanente y como te decía, dando buenos servicios y de calidad. En esto de los servicios de calidad, ¿qué significa el contar con una nueva locomotora eléctrica con lo que significa para el ambiente también de Cataratas? No, eso sin duda. Ustedes saben que teníamos las antiguas locomotoras que son con motor de explosión, por más que sea de gas adecuado, son contaminantes, en realidad emiten gases, estas ya no emiten ningún gas.